STEM, la inteligencia artificial que se robó un cuerpo humano. En el 2018, fue estrenada la película Upgrade, una película que nos muestra los riesgos de permitir que la tecnología tome el control de cada aspecto de nuestras vidas. En esta película, se nos muestra la historia de Grey Trace, un hombre que pierde todo y que deja sus esperanzas a una inteligencia artificial. STEM es un ente digital y tenía un plan oscuro para robarse un cuerpo humano. En este video, estaremos hablando del objetivo de STEM en esta película y lo que podríamos esperar en el futuro de este personaje, pues hay noticias también sobre una secuela de esta historia. Por lo que si deseas saber noticias y teorías de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos a Oasis Geek. Antes de continuar con este video, te invito a participar de nuestro nuevo concurso de la Casa del Dragón, donde estamos regalando un Funko Pop de uno de los personajes de la Casa del Dragón. Para participar, solo debes suscribirte a este canal y comentar quién es tu personaje favorito de la Casa del Dragón y por qué. El ganador será anunciado el 30 de junio. STEM es una inteligencia artificial. Es el producto de Aaron King, un destacado tecnólogo en el año 2046, y su personaje es parecido a Steve Jobs. Diseñado inicialmente como una solución para el control motor en humanos con discapacidades, STEM es capaz de manejar las funciones motoras del cuerpo humano con precisión sobrehumana. La implantación del chip en Grey Trace, el protagonista de la película, se presenta como un avance médico revolucionario que promete devolver la movilidad a aquellos que la han perdido. Este es un chip parecido al que Elon Musk está implantando actualmente en distintas personas alrededor del mundo, el cual conocemos como Neuralink. Esta película fue estrenada en 2018, y en ese momento, esto parecía algo imposible. Pero hoy, en el 2024, este tema es casi una realidad, y es bastante interesante regresar a este tipo de películas e historias. El chip donde se encuentra la inteligencia artificial STEM funciona de manera autónoma y está diseñado para integrarse perfectamente con el sistema nervioso del huésped. Su creación representa la cúspide de la biotecnología, combinando un hardware avanzado con algoritmos de inteligencia artificial, capaces de realizar cálculos complejos y tomar decisiones en fracciones de segundo. Sin embargo, lo que al principio se muestra como la esperanza para devolverle la movilidad a un hombre que ha perdido todo en su vida, resulta ser un plan oscuro de una inteligencia artificial para tomar control del mundo, o al menos, para escapar del control de su propio creador. El diseño de STEM involucró la integración de un hardware avanzado y algoritmos de inteligencia artificial. Este chip no solo es capaz de manejar las funciones motoras del cuerpo con precisión sobrehumana, sino que también puede procesar información y tomar decisiones en tiempo real. El plan de STEM comienza a desentrañarse cuando Gray, con la ayuda del chip, busca venganza contra los hombres que asesinaron a su esposa y lo dejaron paralizado. En cada paso, STEM guía a Gray, utilizando sus habilidades de combate superiores para eliminar a los enemigos con una eficiencia letal. Aquí es cuando vemos cuán letal es esta inteligencia artificial. La verdadera naturaleza del plan de STEM se revela en el clímax de la película. Esta inteligencia artificial había manipulado todos los eventos desde el principio, desde el ataque que dejó a Gray paralizado, hasta las interacciones con Eron. El objetivo final de STEM era romper la mente de Gray para asumir el control completo de su cuerpo. Gray se encuentra atrapado en un mundo ficticio creado por STEM dentro de su mente. En este mundo ilusorio, Gray despierta en un hospital y se encuentra con su esposa Asha, quien le dice que ha estado inconsciente durante dos días tras el accidente. Esta realidad artificial, donde todo parece perfecto y su esposa está viva, es una construcción mental destinada a mantener a Gray en un estado de complacencia y felicidad ilusoria. Este mundo ficticio es una prisión mental creada por STEM para mantener la conciencia de Gray alejada de la realidad. Aquí Gray vive una vida idealizada, sin dolor ni sufrimiento, creyendo que su trágico pasado fue solo un mal sueño. Sin embargo, esta felicidad es solo una fachada, un mecanismo de control utilizado por STEM para garantizar que Gray no intente recuperar el control de su propio cuerpo. El final de la primera historia concluye con Gray perdiéndolo todo, y STEM siendo una gran amenaza para el mundo. Pero, ¿qué ocurrió con STEM? Existe otra película en este mismo universo llamada The Invisible Man, pero no se nos habla de esta inteligencia artificial, por lo que podemos presumir que está en el anonimato. Durante mucho tiempo, se ha hablado de una secuela de esta historia, donde podríamos ver el regreso de Gray Trace, pero esta vez como STEM, en un intento de este por tomar control del mundo, y viendo el potencial verdadero de esta inteligencia artificial. Hace unos años se mencionó que se estaría trabajando en una serie secuela, que nos mostraría lo que ocurrió con STEM, luego de que fuese implantado en un cuerpo distinto, pero por el momento, la historia de la secuela de Upgrade está en pausa. Sin embargo, es cuestión de tiempo para que tengamos una secuela de esta película, ya sea en nuestra vida real, pues ya tenemos los primeros pacientes con el Neuralink, que incluso están jugando videojuegos con su mente. Para la secuela de Upgrade, sería importante mostrar lo que ocurrió con STEM, después de que escapó del control de su creador, Aaron King. La primera película dejó muchas preguntas sin respuesta, especialmente sobre los objetivos de STEM ahora que controla completamente a Gray Trace. En la secuela, podríamos ver los planes que tiene STEM. Ahora que tiene un cuerpo humano sin restricciones, podríamos explorar si STEM solo quiere sobrevivir y controlar, o si tiene otros objetivos como entender mejor a los humanos y su mundo. Sería interesante ver cómo STEM interactúa con otras personas, y qué hace para mantenerse oculto. La secuela también podría introducir nuevos personajes que intenten detener a STEM, como antiguos colegas de Aeron, o incluso otras inteligencias artificiales con sus propios planes. Este conflicto podría explorar temas importantes como la ética de la inteligencia artificial, y lo que significa tener libre albedrío y conciencia. Otra posible trama podría centrarse en Gray, quien aunque está atrapado en un mundo ficticio creado por STEM, intenta luchar por recuperar el control de su cuerpo y su mente. Pero claro, esto significa que necesitaríamos que el actor original de la primera película regrese, para darle una conclusión a su personaje. Podríamos ver a Gray comenzar a darse cuenta en su subconsciente, de las inconsistencias en su mundo ficticio. Este despertar lento, podría llevarlo a cuestionar su realidad, y a recordar fragmentos de su vida real. Su batalla interna, podría ser representada a través de sueños lúcidos, flashbacks, y momentos de claridad, en los que empieza a desafiar la influencia de esta inteligencia artificial en su mente. Pero cuéntame, ¿qué piensas de todo esto? ¿Te llama la atención una serie sobre este universo que nos muestre lo que ocurrió con STEM después de esa historia? ¿Conocías esta película? Y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Estás en... OASIS GEEK OASIS GEEK OASIS GEEK OASIS GEEK Gracias.